Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, se los estén pasando súper increíble. El día de hoy vamos a ver un video, les voy a contar lo que pasó en mi graduación que fue hace pocos días, o sea el lunes, ya estoy grabando este video el día jueves, o sea que no ha pasado casi nada de tiempo desde que fue la graduación. Y pues ya vamos a comenzar con este show, con este en el que seguí, porque no hombre, pasaron un buen de cosas, lleno de emoción, y pues no hombre, a ver si no les lloro aquí porque si no, listos, ahí me hacen memes. Pero bueno, ¿qué les parece? Y comenzamos. Chul, chulada. ¿Disfrutaste del último ensayo antes de la graduación? No, no quería venir. ¿Por qué no? Acá está Ferchis. Ay, saludos a Ferchis. ¿A tus fans? ¿Puedo poner mis Instagram? Bueno, solo por ser estados. Gracias. Callo. Amigos, ¿qué piensan de que apenas voy a ir a comprar mis zapatos? Que no llego a los de catálogo. Ay, sí, que no llegan a los de catálogo. Es que yo había encargado a los de catálogo, mi perro empoderado, este, miércoles. Entonces, este, pues que no llegan, ¿no? Yo dije, no, me llora, ¿qué hago? Entonces, mi zapato, mi zapato. Toda la semana, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ah, no, tiene que estar hasta hoy, lunes, cuando apenas voy a ir. Amor es amor, ¿sí o no? A ver, ¿dónde te quería ir? Sí. Que se quería subir. Entonces, no encuentro zapatos. No hay, o sea, ya fui a varias tiendas y nomás no. O sea, no entiendo. Aparte tenemos varias horas, no, varias no. Pocas horas para estar listos e irnos al auditorio. Perras empoderadas. Y yo aquí en el centro buscando unos zapatos. A ver, háganme el favor. Pero bueno, este, ah, para acá. Es que ya no sé ni para dónde ir, amigos. O sea, yo ya no sé. Porque no haya, me di, no, no me gusta, ni me agrada, ni me es digno de una graduación. Y luego el solazo. No, ya hasta sudé. Pero bueno. Ahorita veo, a ver qué hago. Bye. Bueno, amigos, ya tenemos zapatos ganadores. Y pues ya, ah, corre, corre. Ah, ah. Y bueno, ya, ya vimos, ¿no? Que anduve corriendo de aquí para allá en todo el centro buscando los zapatos. Porque no sé, no sé en qué momento. Pero bueno, ahí anduve buscando. No, que no me encontraban, no me gustaban, no sé qué. Que no me quedaban. Y yo dije, no, ya. En chanclas, ni modo. En chanclas. O no sé, a ver, en pantuflas. O algo, ¿no? O sea, yo dije, no, pues del tenis. Así, deportivo, para correrle, para el baile. Y ya de ver, ¿no? Yo dije, no, pues ya. Pero pues, bueno. Ya, por fin nos encontramos. Y después de estar buscando, pues ya. Llego el momento de irnos para el auditorio. Yo mismo a cambio se iba a bailar. Eh, este, en el auditorio. Así como que ya era el baile final, ¿no? Porque pues ya estaba en el dance, no sé qué. Entonces, pues ya, yo iba a bailar. Y pues yo llevaba de que los tres dos historias así. Llevaban de Veracruz, de Nuevo León y el de Gala, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Así los tres. De que uno con sombrero negro, otro con sombrero de palma. Y otro pues lo llevaba sombrero porque pues no. Este, y pues yo llevaba así mis tres vestuarios. Para todas las noches. Y entonces, pues ya. Llego el momento y pues vamos a ver qué pasó cuando ya estábamos en el auditorio. La había grabando. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Pónganme, chepe los clips. ¡Hola amigos! Ya estamos en el auditorio, muy felices. Muy todo. Vamos a ver acá. ¿Qué está pasando? 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 Vamos a ver, chiquita. Ay, caray. Hola, amigos. ¿Cómo estás? Aquí estamos con Shadani. A ver, ahora sí el Instagram porque me ha todo video. Ahora sí. Sí me lo pusiste, pero yo te dije que en mi cara y no me lo pusiste en la cara. A ver, ahora sí en la cara, en su carita. Pero es así. Esa gracia o no. Este... Y pues ya andamos aquí. No venimos. A unas para... Sí, unas cuantas horas. Unas dos, tres horas. Para que ya me esté graduando oficialmente. Ay, qué bien está allá. ¡Viste! Y pues ya andamos aquí, amigos. Andamos... Andamos con nuestros ofis. Mira. Mira. Mira, sí. Para andar cómodos. Claro. Pues sí. En pillano y pantufla. Pillano y pantufla. Claro. Ahorita, pues andamos todavía como medio... Desarregladones. Pero no tienes. Pero ahorita, esperen, hijas. No, hombre. Vamos a darle a todo. Mucho bling bling. Mucho... Tantán. Mucho tantán. Mucho... Mucho brillo. Mucho humor. Mucho glamour. Y este... Y pues ya. Hola, Carla. Ay, no te vi. Hasta Carla la cantante. Canta bonita. Ay, gracias. Adiós, Carla. Adiós. Este... Este... Pues ya mira. Ahorita vamos a platicar allá con Gina. Y con todos los que están por allá. Ahí. Hola. Y pues ya. Ahí está. Está bien. Puedo grabar. Ya que andamos muy maquilladas. Ahora sí, no como en la mañana que me agarraste. Que no sé. Salud TV. Ahora sí me arreglé, compañero. Tenemos a la misma primera vez en el canal. Sí. A las redes sociales. A la de siempre. Sí. Acá tenemos a... Ya se ve. A ver, la luz. La luz. Andamos, este... Acá tenemos a... A la carencia. Sí, la carencia. Arriba. Los salarios. Abajo. Eh, eh, eh. Ya no tienes nada. ¿Ya me desmaquillé? Sí, ya. Sí. Sí. Ah, no. Ya tengo novio. Perdón. Pero aquí le dejamos. Aquí le dejamos. Pero yo también. Claro, acá tenemos a la Johanna. Haciendo su... Mónito. Quiero ir a... Ay, carajo. Yo quiero hacerme la foto. ¿Alguien quiere ir al baño? Claro, vamos a hacer la foto. A ver, acá traemos... A ver, vamos a ver aquí en la... No sé, aquí hay... Cabellinos. Acá traemos a la famosa... Mechina. Claro. Ay, qué pedo. No es que es este ojo, pero... Que se carga. 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 Te carga. Te carga. A la de siempre. Un poquito. No. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Gracias. Un poquito. Gracias. 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 Vamos por acá amigos, porque ya andamos cerca de las 6 Andamos ya cerca de las 6 y a las 6 se apresa todo esto de la graduación Entonces, este... Pues vamos a ver a quién se nos vamos por acá Acá Y pues este... A ver, y yo no, todavía en fallas No, todavía en fallas, me encuentro en los descontes Andamos, mucho bling bling ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Nos vemos bien oscuros! ¡Al video! ¡Mira! ¡Una vuelta! ¡Claro! ¡Balza! ¡Balza! ¡Eh! ¡Balza! ¡Balza! ¡Eh! Pues ya vimos este... Andan muy glamurosas las amigas de por acá Andan muy glamurosas, muy este... Pues mucho brillo, mucho glamour Como debe de ser en la graduación Y pues ya amigos, estoy nervioso Estoy triste, estoy emocionado Y estoy también muy feliz Porque pues ya... Nos acabó la prepa Y pues ya vamos a... A otro camino, a otra escuela Y pues a ver que nos... Depara el destino Pero pues ya muy contento de... De terminar... Este... Bailando Como me hice en el Cebetis En el 2016 Que fue... Pues entrando al grupo de danza Donde permanecí durante 3 años Y este... Y pues ya... Vamos a dar lo mejor Vamos a brillar como se debe de Y vamos a levantar este evento Esta graduación Se va a... Bueno amigos, vamos a regresar Porque ya tengo que arreglar Y pues no... Y tenemos que arreglar Y vamos... A dar lo mejor de uno Bueno, lo que se puede, verdad Pero pues... Pero pues ya... ¡Ahorita nos vemos! Y ya... Después de hacernos patos Por todo... Este... Estas dos horas Que estuvimos ahí Desde las 4 hasta las 6 O así... 7... ¡Ay no! Se llega el momento de bailar Se llega el momento de brillar Como... Como uno lo sabe hacer Es que aparte... O sea... Fue una cosa... No... No... O sea... No... Yo no... Yo estaba que... Que no me la creí O sea... Porque aparte... O sea... El sueño era... Bailar la bamba O sea... Era... Tienes que bailar la bamba Sí o sí O sea... No había de otra O sea... Era el sueño Y el sueño se cumple O sea... Era... Aparte... En tu graduación O sea... Estás bailando Y estás bailando Tu solista que tanto anhelabas O sea... O sea... No... A mi no me interesaba otro solista O sea... Si me decían... El solista de Chihuahua De... No sé... De otra cosa... No era... No... Yo no quiero y... No... Porque aparte no me gustan los solistas O sea... Se me hace una cosa... No tonta pero... Pero no... No me gusta El único que... O sea... Siempre... En mi mente... Siempre fue como de... Si en algún momento... Tú llegas a tener un solista Va a ser la bamba No va a ser otro O sea... Tu solista va a ser la bamba Y... Y entonces... Haber bailado la bamba En mi abadación fue como de... Ah! Ahí va! Y entonces... Este... En un momento... Ya... Cuando empieza la canción Empieza a salir... Y empiezan a gritar todos... Grito arriba de Veracruz... Y entonces... Otra vez... Los gritos a todos nos quedan... O sea... En ese momento... Me llegó... Como... Se me puso la piel chinita... O sea... Como de la emoción... De... Como de... Estás levantando el evento... O sea... Yo lo estaba levantando... A una velocidad... Así... Y entonces... Yo... Pues con toda la emoción... Y dije... No... Ahorita voy a equivocar... Porque cuando estoy bien emocionado... Y estoy bailando... Pues... Siempre me equivoco... Por ejemplo... Lo mismo... La emoción... Entonces... Llego y digo... No... Aguante... Aguante... Entonces... Este... En el fondo... Escucho así... Los gritos... Así de... No sé qué... Que... Que... Yo no me he escuchado los gritos... O sea... De aquí... De acá... De aquí atrás... De aquí enfrente... Ya no sabía ni quién... Porque o sea... Estaba como todo en oscuro... La parte del público... Y pues no iba a estar iluminada... La parte del escenario... Entonces... Yo trataba de ver de repente... O sea... Cuando estaba viendo al frente... Volte a ver al público... Y era como de... ¡Ay! ¿Quién es? ¡Ayuda! Me vamos a alcanzar a ver a un de mis amigos... Que estaba... Este... Casi al frente... Y yo como de... ¡Ay! ¡Hola! Y yo nada más le sonreí... Y le seguí... Pues obviamente no me podía entender... ¡Ay! ¡Hola! Y entonces... Pues ya... Fue mucha emoción en ese momento... Y entonces... Este... Y aparte... Pues haber... Emocionado como al público... O sea... Creo que en el momento que llegas... A... A bailar... Y en el momento en que tú transmites... Tu energía... Transmites tu... Pasión... Por decirlo así... O sea... Era una cosa... Que decías... ¡Wow! O sea... No... Lo lograste... Pudiste transmitir al público... Lo que sentías... Tus emociones... Pudiste transmitir... Todo... O sea... Completamente... Emocionar al público... Que era lo... Que es lo que se busca... ¿No? Que el público... Al momento de... Ya terminar tu pieza... Tu cuadro... O sea... Se levante... Te aplauda... Y se emociona... O sea... Hacer que el público... Se le enchina la piel... Con tu baile... Y te va a bailar... Y te va a disfrutar... O sea... Era una cosa... Fue... Lo mejor... De la vida... Así... Y... Siempre lo voy a recordar... Y siempre va a estar... De mi graduación... Bailé... La Bamba... En mi graduación... Tuve... Un solista... Que... Desde que empecé en la banda... Quiero... Solista de Bamba... O sea... Fue algo... Increíble... Así... Lo escribe... En una sola palabra... Increíble...